¡Suscríbete al canal! 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 Ahora puedo sentir la verdadera paz. Paz en el patio de la escuela con mi nuevo turban mágico. ¿Bien? ¿Cómo funciona esto? Paz física, paz mental, paz interior. ¡Uy, cuidado, señor K! ¡Vámonos, Shari! ¡Ah! ¡Qué bebida tan refrescante! ¿Qué quieres hacer ahora, Shari? ¡Oh! ¿Qué dijiste? ¿Quieres hacer nuestro saludo especial de los mejores amigos? ¿Qué? Bueno, déjame enseñártelo. Primero haces esto. Luego esto. Después esto. Un poco de esto y luego me sujetas. ¡No! Es nuestro saludo de los mejores amigos. No puedes intercambiar cosas de mejores amigos. Hay reglas sobre estos asuntos. No es correcto. Sí, Shari, lo sé. Dana está inventando una regla tonta otra vez. ¡Tú! ¡Tú! ¡Llegaste demasiado lejos, Mayrón! ¡Ya basta con ese vaso mágico! ¡Qué pena! ¿Ahora cómo hablarás con tu supuesta mejor, mejor amiga, Shari? ¡No! Muy bien. Después de unas pequeñas modificaciones, lograré que mi turban mágico 3000 me desestrese mucho más rápido. ¡Y el precio sigue siendo el mismo! ¡Oh, oh! Mayrón, puedes conseguir otro vaso. ¡Tú no te metas, Todd! De acuerdo. ¡Ay, qué triste estoy! Las cosas no volverán a ser las mismas entre Shari y yo. Tranquilo. ¿No tiene sentido llorar por un vaso mágico de cristal? Dana, ¿a ti no te importa eso? Bueno, para empezar, no me gusta verte llorar, Mayrón. Aunque sea tu llanto fingido. ¿Lo notaste? Los mejores amigos siempre saben. Bueno, si aún quieres ser mi mejor amigo. ¿Otra vez? La verdad, debo admitir que Shari nunca me entendió realmente como tú lo haces, Dana. Porque es tierna. Pero siempre quise que fuera tan perfecta como tú. Ay, yo me siento igual. Todo es buen amigo. Gracias. Pero no tan bobo y adorable como tú, Mayrón. Dana, eres la mejor. Por favor, no volvamos a enojarnos. Bueno, ¿quieres que nos saludemos? Hola, mejor amiga. Hola, mejor amigo mío. Está despertando. Me pregunto si esto funciona. Luis, ¿alguien? ¡Ayúdenme! Oh, pequeña niña, despierta. Estoy estresado. ¡Estresado! ¡Auxilio! ¿Todd? Como sabes, hoy es el día de no contestar las preguntas de la maestra. No me queda más que enviarte en el autobús del Jardín de Niños. Ay, otra vez. Agárralo, 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 agárralo. ¡El señor nariz! ¡Agráralo, agárralo, agárralo! ¡Ágalo! Muchas gracias, Tof. Tof, 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 Tof. ¡Sí! ¡Sí! Buenos días, pequeña. Buen día, Eric, Eric y Eric. Hijo mío, ¿cuántas veces te he repetido que se juega así? Buenos días, señor director. ¡Oh, gente pequeña por todas partes! ¡No! ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? ¿Por qué están tocándome? ¿Estamos invadidos por gente pequeña? Debo informarle a mi superior, el coronel Montgomery. ¡Tod, por alguna razón te ves diferente hoy, pero no puedo decirte por qué. Yo sí, maestra Jules. Tof llegó a su clase con un ejército de niños que dio la trancada a un movimiento suyo. ¿Qué dices, Dana? ¡Buenos días, Rey Tof! ¿Rey? ¿Y cuándo me coronaron? ¡Tú salvaste al señor nariz! ¡Él es mi muñeco! ¡Amamos a nuestros muñecos! ¡Y te amamos a ti, Rey Tof! ¿Tod es rey? ¡Tod, Tof, 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 Tof! ¡Cielos, están cantando su nombre! Bien, Tof, conoces las reglas. ¿Trajiste un ejército de niños pequeños para cada alumno de este grupo? No, no lo creo. Entonces no me queda más que escribir tu nombre en la lista de amonestados. Me parece que esta tiza no escribe. ¿Podría alguien bajar a traerme más? ¡Yo, yo, yo! ¿A quién elijo? ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Maestra Jules, yo, yo! ¿Tod? Lo haré con gusto, maestra. ¡Qué lindo tener a alguien noble en nuestro salón! ¡Vaya! Tengo que conseguirme un reinado parecido. ¡Oh, Tof! Creo que eres el rey más hermoso que haya visto nunca. ¿Qué? Pero, si no puedo pegarle a Tof, ¿cómo sabrá que aún me gusta? Y si no sabe que aún me gusta, ¿cómo seguiré viviendo? ¡Todo se arruinó! ¡Ah! ¿Qué están haciendo? ¡Protegiéndote! ¡Amamos a nuestro rey! No necesito que me protejan de mis amigos. ¿Para qué necesitas amigos si nos tienes a nosotros? Oigan, esto es demasiado. Me honra ser su rey y todo, pero no me dejan hacer nada. Ni siquiera puedo tomar agua en el recreo. ¿Quieres agua? Espero que sepas lo afortunado que eres, Tof. Algunos debemos tomar agua con métodos más primitivos. Esto está poniéndose feo. Necesitamos hablar con Tof sin que esos niños nos molesten. Vengan, tengo un plan. ¡Hora del almuerzo! Hola, Tof, ¿cómo estás? Bien, gracias. Solo que estoy cansado de que tantos niños estén vigilando cada movimiento que hago. Si te cansas de esto, podrías sustituirte. Una vez fui presidente del grupo y es casi como ser rey. Algo así. ¡Hora de la siesta! Buen trabajo, Moricia. ¡No! Solo pasará el rey Tof. Hola, señor K. ¿Va a ver al coronel Montgomery? Así es. Acertaste, Luis. Debemos hallar a Tof. Dividí la escuela en zonas clave. Si lo hacemos bien, podremos encontrar a Tof, su alteza, en 1.7 horas. Myron, te tocan las zonas 1, 4 y 7. Bien, peinaré la zona de inmediato, jefa. Y Moricia, cuadrantes 8, L y 11. Nos mantendremos en contacto con nuestros walkie-talkies. También podríamos investigar el castillo gigante hecho de niños. ¿Tof tiene su propio castillo? ¿Myron, me escuchas? Contesta. ¡Oh, oh! ¡No! Y la respuesta es... Moricia. Negativa, maestra. Correcto. ¡Basta! ¿Pasa algo malo, Gran Rey? Pasa algo terrible. Todo esto es espantoso. Quiero a mis amigos. No necesitas amigos. Porque nos tienes a nosotros. No, no quiero eso. Con mis amigos... Es difícil de explicar. Está el dar y recibir. Quiero dar y recibir. Dar y recibir. Dar y recibir. ¿Quieres que te demos un pastel? No me refería a eso. ¡Pasteleros, mi un pastel! Con chocolate, vainilla y miel. Coras, cerezas y frutas vil. Con muchas figuras y sabores aquí. Lo único que necesitamos es un disfraz para entrar al castillo. Vamos a ver. ¿Luchador de zumo? ¿O de pirata? ¿Qué tal un astronauta? ¡Ay! Este es el disfraz perfecto. Listo. Es perfecto. Debería ser yo. Yo, yo, yo. No es justo. No es justo. Quiero ser rey. ¡Bua! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Bua! ¡Ja, ja, 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 ja! Debe ser uno de nosotros. Un enorme niño pequeño. Tranquilo, gran niño pequeño. ¡Toma! El señor nariz te hará sentir mejor. Pastelero, hazme un pastel de chocolate. ¡Tos! ¡Mairon! ¿Qué haces aquí? Nada. ¡Mairon, debes alejarte de sus muñecos! Si te descuidas, tal vez te hagan su rey. Lo sé. Es lo que quiero. ¡No! Créeme que no quieres estar en mi lugar. ¡Claro que quiero! ¡Con toda mi alma! ¡Ay! Te digo que no. Jamás te dejarán en paz. ¡Nunca! ¡Es perfecto! ¡Todos saluden a Mairon! ¡Señor nariz! ¡Ay, no! No se asusten. Aún puedo ser su rey. Solo necesitamos un poco de hilo. Y mucha cinta adhesiva. Y tal vez un cincel. ¿Saben manejar herramientas pesadas? Porque mis manos son un poco... ¡Dod! ¡Mairon! Me da tanto gusto verlos. ¿En serio? Pero creí que como rey tenías todo lo que querías. Y ahora... Solo nos tienes a nosotros. ¿Qué? ¿Estás bromeando? Es lo único que quiero. ¡Ay, Todd! ¡Coronel Montgomery! ¿Dónde está? ¡Ahí está, coronel! Teníamos un problema. Pero ya no... Amo a mi muñeco. ¿Muñeco? ¡Nosotros también amamos a los muestros! ¡ escolares! Gracias por ver el video.